Para Dani, para dueño, que está cubriendo años, para Dani, para dueño. Está cubriendo tres hallitos, tres hallitos, ahí la niña. Dani, para dueño. Adelante, señores camporales, adelante con el Camaro Rojo. Adelante, rancho en taseado. Adelante, rancho en taseado. Se llama Los Colorados. ¡Guapochi! ¡Así suena la Puro Rubio! ¡Uro H3H viejo! ¡Uro Nuevo Guerrero! ¡Uro Despiado! ¡Vamos a pedirle permiso a los señores de caballo, para que cuando termine la canción, irnos con la primera jugada. ¡Uro! 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 y ya se prepara la primera y en la clínica el maestro Adán Bratilla Ruedas en Borrillo, Borillao y así sale el apuro y así sale la gente de caballo como boda adiós allá fuera de los tres hermanos todos los dos malos y qué bonito suena allá arriba no más que churada adiós a toda la gente de caballo la gente de San Palma un saludito a los que se han cambiado años de pan calabaza por oscurios un saludito es la gente del pesiano los hermanos Álvarez para Joaquín por Maonca allá la gente de los hermanos Guerrero Carlitos a todos los corporales en Chulada IH3H allá la familia IH3H con la mochis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!